Como nos explica el dueño del restaurante, el caldero de cobre influye en el sabor del plato. Otro secreto de la preparación es que cuando se cocina la carne de oveja, no se utiliza agua, sino que se utiliza la grasa y el agua que contiene la carne, cocinándose a fuego lento. Durante la cocción se mueve la carne. Cuando esté bien cocinada la carne, se agrega el caldo de la preparación al caldero de la sopa.